Más de 50 stands de ventas de artesanía y manualidades consideran la primera Feria Expo Mujer Emprendedora, organizada por el municipio de Osorno y que permanecerá abierta al público hasta el domingo 20 en Plasión Ayungay, en la ciudad de Osorno. Se trata de una actividad inserta en la celebración de un nuevo aniversario de la Fundación de Osorno, ocurrida un 27 de marzo. La muestra funciona entre las 9 de la mañana y 21 horas, y considera emprendimientos individuales y también grupales, estos últimos al alero de los diferentes programas que ejecuta el municipio. A ellos se sumaron puestos de locatarios del Mercado Municipal y del Pueblito Artesanal de Osorno. A través de esta feria ofrecen la oportunidad a estas emprendedoras para la venta de sus respectivos productos, señaló el alcalde Jaime Bertín. Por su parte, la integrante del Taller Laboral Esperanza de Franque Jovita Maldonado, destacó en su discurso que para ellas, como mujeres emprendedoras, este tipo de eventos son muy importantes, ya que les permiten mostrar al público el trabajo que realizan. Nosotros hace mucho tiempo que estábamos pidiendo que se nos diera un espacio a las mujeres de Osorno. ¿Por qué? Porque también nosotros queremos mostrar nuestro trabajo que hacemos durante todo el año. Jovita Maldonado formuló una invitación a acudir a esta feria, a apoyar la labor que realizan mujeres emprendedoras de Osorno y la zona, vendiendo productos 100% artesanales, concluyó. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!